El que vive por los siglos, en eterno Dios real, que un brillo y me entrego ante tu altar. Necesito de tu mando, Jesucristo poderoso, que alabanza en mis acciones para ti. Hay que vivir por los siglos, en eterno Dios real, que un brillo y me entrego ante tu altar. Necesito de tu mando, Jesucristo poderoso, mi alabanza en mis acciones para ti. Aquí estoy, ante tu presencia hoy, purificame Señor, yo soy de ti. Evácame, porque en la ceniza estoy, solo el fuego de tu amor me encenderá. También estoy, ante tu presencia hoy, purificame Señor, yo soy de ti. Evácame, porque en la ceniza estoy, solo el fuego de tu amor me encenderá. ¡Vamos a la alabanza del Señor! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!